¡Favoritos! Exintegrante del famosísimo grupo de comediantes ingleses, Monty Python, inició su carrera como actor con ellos, para después dedicarse de lleno a la dirección cinematográfica de una manera muy particular y personal. Su debut como cineasta está marcado por la realización de una cinta dirigiendo a sus propios compañeros, los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Posteriormente, ya de forma individual, dirigiría, en el año del 77, Jabberwocky, película que hace referencia a esa bestia del poema de Lewis Carroll que apareció en Alicia a través del espejo, tema que Gilliam abordaría en otra de sus películas. En 1981 haría Time Bandits y en el 83 el cortometraje The Crimson Permanent Assurance, incluido en The Meaning of Life, la cuarta película de los Monty Python. El éxito y el reconocimiento finalmente llegaría con su obra Brasil, de 1985, la cual está basada en la novela de George Sherwood, 1984, la cual lleva al borde de lo irreal, dándole un toque de futurismo muy surrealista. Las películas de Terry Gilliam son dueñas de una sobrada fantasía. Muchas de sus óperas están basadas en cuentos o historias llenas de imaginación, que muchas veces hacen sentir al espectador la duda de sobre si está en un sueño o en una realidad tangible. Filmes como Los Hermanos Grimm, Las Aventuras del Baron Manchunsen o la más reciente de todas, El Imaginario del Dr. Parnassos, que dicho sea de paso, fue la última que grabara en vida el actor Heath Ledger. Y esa es solo una faceta de la filmografía de este director, ya que la ciencia ficción también ha sido una constante en su trabajo, tal y como ya lo mencionábamos con Brasil. Pero igualmente sucede con una de sus obras más conocidas, Doce Monos, situada en un mundo post-apocalíptico, en la que un sujeto viaja al pasado para evitar la catástrofe de la especie humana. Viaje que se vuelve una introspección psicológica que lo pone al borde de la locura. Finalmente, otra cara de su trabajo es la decadencia humana, mostrando a los hombres perdidos en sus abismos, tal y como sucede en Miedo y Asco en Las Vegas, donde vemos a un Jolly Depp y a un Benicio del Toro hundidos en un viaje repleto de LSD y un sinfín de drogas a través del desierto de Nevada. Así como El Rey Pescador, donde nuevamente la aparente demencia aparece como la clave para descubrir nuevamente la vida. O como sucede en Tideland, donde una niña con unos padres drogadictos se refugia en su propia soledad, creándose una realidad alterna a todo lo que acontecía para tratar de disminuir sus problemas. El guión de esta película está basado en las obras de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo. Gilliam ha sido calificado muchas veces de abusar de los efectos especiales o los recursos tecnológicos, o de ser provocador en la manera de hacer sus filmes, ya que suelen ser pesados y fuertes en lo que refiere a las escenas, desde una explícita injerencia de heroína hasta un ataque de esquizofrenia. Así es Terry Gilliam, colega de la locura cinematográfica. Pues ahí estuvo un poco del trabajo de este director, Terry Gilliam, con una propuesta un poco excéntrica, ya le decíamos desquiciado un poco por la manera en que presenta a sus personajes con problemas psicológicos y creando realidades alternas. Gracias, esto ha sido todo de mi parte, yo soy Philly, nos vemos en el próximo Favoritos en esto que es Gadget. ¡Hasta luego! Pues ahí está la propuesta de este director de cine, en el cual sus trabajos se pueden ver rodeados de sueños, fantasía, tiempo e ironía. Llegamos al final de este programa, muchísimas gracias por habernos acompañado, así como yo espero que a ustedes también se la hayan pasado increíble. Agradecemos también, por supuesto, al Centro Universitario de Producción Audiovisual, a UAMX TV, a los chicos del staff y de hecho a todas aquellas personas que hacen posible que este programa se pueda llevar a cabo. Por supuesto, esperamos también que nos manden todos sus comentarios a nuestro correo electrónico, gadget.cupa.gmail.com Y también, por supuesto, que nos sigan en Twitter, nosotros somos Gadget OAMX TV. Yo soy Diana y por supuesto que nos vamos a ver en un programa más de Gadget. ¡Hasta la próxima!